Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Ucrania. Cinco meses de la invasión rusa. Hoy se cumplen cinco meses de la invasión y casi un mes desde la victoria rusa en Severodonetsk y Lyshank. Y el gobierno de Moscú parece ser indetenible en su avance militar y la consolidación de su control sobre la región ucraniana del Donbass. Ante los ojos impotentes del sistema internacional, a continuación se propone revisar algunos elementos de esta invasión, sus implicaciones y generar algunas ideas a futuro. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El avance ruso se podría explicar en buena medida gracias a que se ha perfeccionado una estrategia brutal que explota de manera eficiente los recursos y la ventaja numérica y técnica del ejército ruso. Consolidada por el general Alexander, quien tuvo de manera fugaz a su cargo la operación militar especial en Ucrania, implica estallidos incesantes de artillería, proyectiles y aéreos que destruyen indiscriminadamente ciudades enteras y obligan a los defensores sobrevivientes a retirarse ante el avance de infantería. Así se explota la ventaja de alcance del ejército ruso, que deja a las fuerzas ucranianas en una clara inferioridad y en una situación insostenible desgaste. La ayuda internacional sigue llegando y los ucranianos están usando con éxito las armas que reciben para contrarrestar el avance. Sin embargo, es un logro relativo. Por ejemplo, los sistemas avanzados y precisos como los M142 Himers se han desplegado y están causando un gran impacto que les ha permitido a las fuerzas ucranianas destruir con precisión depósitos de municiones rusas seis en los últimos días, según la vocera del Comando Operacional Sur Ucraniano, pero son solo ocho sistemas en total. Y aunque podrían llegar a ser 16, siguen siendo muy pocos. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias del día. El gasoducto de Alemania. El Nord Stream 1 estuvo fuera de servicio por labores rutinarias de mantenimiento. Muchos en Berlín temían que Moscú no lo volviera a activar, pues Alemania depende de Rusia en un tercio de sus importaciones de gas. De momento, el escenario pesadilla parece haberse evitado, pero expertos afirman que Alemania debería reducir su dependencia. La situación es apremiante. Tendríamos que haber ahorrado desde febrero. Hemos perdido meses valiosos y debemos reajustarnos. Los expertos opinan que Alemania debe buscar fuentes alternativas, llenar los depósitos de almacenamiento y ampliar las energías renovables. Berlín se ha esforzado por poner en marcha algunas de estas medidas. El gobierno ha reducido su dependencia del gas ruso y también ha dado luz verde a la construcción de terminales de gas natural licuado. Además, para mediados de julio, Alemania había aumentado sus niveles de almacenamiento de gas hasta el 65%, pero es necesario ahorrar más. El gobierno ha decidido mantener sus centrales de carbón en funcionamiento por más tiempo del previsto y podría volver a considerarse recurrir a la energía nuclear. Por último, se necesitaría un mayor esfuerzo de coordinación entre los socios de la Unión Europea. Esto podría implicar, por ejemplo, que se decida priorizar el suministro de gas para la calefacción de los hogares en Eslovaquia, pero a cambio habría que cortar o racionar el suministro de la planta de BASF en Ludwigshafen. Ese tipo de decisiones solo pueden coordinarse a través de la Unión Europea. Los acuerdos de solidaridad evitarían largas negociaciones. Mantenerse unidos será importante en Europa para no pasar frío en invierno. Luisiana tiene una nueva planta de gas natural licuado en la costa del Golfo de México. Desde aquí podrían partir buques gaseros con destino a Alemania una vez se cierre un acuerdo. El gas licuado estadounidense está viviendo una gran demanda y ya se está planificando la construcción de nuevas terminales. Estas instalaciones pertenecen a una empresa cuya sede central se encuentra cerca de Washington. Desde aquí pueden monitorizar el funcionamiento de la planta ubicada a más de 1.500 kilómetros de distancia. En la empresa están entusiasmados por entrar en el mercado alemán. Esperamos que haya un gran volumen de negocio entre Estados Unidos y Alemania. Es seguro que esto sucederá. Estados Unidos tiene la capacidad de reemplazar al gas ruso en el mercado. Existe una feroz competencia en la demanda de este gas que solo puede ser suministrado allí donde existen las terminales necesarias. En Europa apenas existen terminales de gas licuado, exceptuando Polonia y Lituania. Por otra parte, China y otros países asiáticos construyeron terminales e inmediatamente firmaron contratos de suministro reduciendo la disponibilidad de gas para Europa. Así que Europa deberá tomar ciertas decisiones. Este video corporativo de Venture Global muestra cómo sus instalaciones de Louisiana fueron construidas en apenas 29 meses. Estados Unidos busca expandirse rápidamente como si de una nueva fiebre del oro se tratase. Otras compañías que operan en el Golfo de México y en la frontera con Texas esperan recibir los permisos necesarios para invertir a gran escala. Pero pese a la gran urgencia estos procesos requieren tiempo. La empresa Chenier intenta firmar contratos con una duración de 20 años. Una de las ventajas para nuestros clientes es que si firman contratos a largo plazo obtendrán precios significativamente más bajos que los del mercado actual. Desgraciadamente nos encontramos en un periodo de precios muy altos y reservas limitadas. A los gaseros que cargan en este puerto se les suele asignar un nuevo destino una vez en alta mar dependiendo de cuánto estén dispuestos a pagar los clientes. Recientemente muchos se han dirigido a Europa. A diferencia de Polonia, Alemania tardó en aceptar el gas estadounidense. Alemania sigue una política de implementar cambios a través del comercio. Eso es muy importante, pero el mundo está cambiando y nosotros debemos cambiar con él. Cambios que también están transformando la imagen del gas licuado estadounidense considerado por muchos una amenaza medioambiental y aumentando considerablemente su demanda. La Comisión Europea presentó este miércoles un plan para prevenir una posible crisis energética en los países de la Unión Europea el próximo invierno. El plan exige a los miembros del bloque reducir el consumo de gas en un 15%. El gasoducto Nord Stream 1, que suministra gas ruso a Alemania, se encuentra cerrado para realizar un mantenimiento rutinario. Se asume que las labores están a punto de terminar, pero los dirigentes europeos se están preparando para el caso de que no vuelva a entrar en funcionamiento. Los países europeos se apresuran a llenar sus depósitos antes del invierno y a encontrar fuentes alternativas, como el gas natural licuado. Al anunciar el plan de emergencia, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dejó entrever una profunda desconfianza en Rusia como socio comercial. Rusia nos está chantajeando. Rusia está usando la energía como arma. Por eso, Europa tende que estar preparada ante cortes de gas ruso, sean parciales o totales. Tenemos dos objetivos. Primero, que cada estado miembro reduzca el consumo de gas. Y segundo, crear una red de seguridad para todos los estados miembros. Viendo la Unión Europea, hoy estoy segura de que permaneciendo unidos podremos superar esta crisis energética provocada por Rusia. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.